A continuación, Ale y su reportaje sobre las bacterias del género Rhizobium. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este que es El Reportaje. Yo soy su amiga Ale Rivas y el día de hoy tenemos un tema padrísimo. Acompáñenme a ver esto que es tiempo de El Reportaje. Yo pertenezco al Centro de Ciencias Genómicas y laboro ahorita como técnico académico titular de. El proyecto en el que trabajamos en el programa de ingeniería genómica se basa en estudiar a la molécula del DNA. Las bacterias tienen moléculas, además del cromosoma, que tienen DNA, que se les conoce con el nombre de plásmidos. Entonces nosotros estamos interesados en estudiar la dinámica que ocurre entre las moléculas del DNA y en particular con los segmentos de secuencias reiteradas que permiten cambios en este genómeno. Fenómenos como amplificación de lesión, conversión génica e inversión. La investigación que realizamos en el programa es investigación de ciencia básica. Entonces, como todo proyecto de ciencia básica, su relevancia es en el conocimiento por el conocimiento mismo. La importancia que va a tener es que podemos nosotros estudiar precisamente cómo se mueve este DNA, caracterizarlo, saber específicamente qué secuencias son las que están participando en estos fenómenos. Y también podemos profundizar a nivel de la secuencia nucleotídica para conocer exactamente de qué tamaño son los segmentos que están participando en estos fenómenos. Los alcances son múltiples dado que es ciencia básica y entonces todo lo que generamos por conocimiento nuevo puede tener una aplicación que en este momento posiblemente nosotros no vamos a darle ese enfoque. sino la manera en que nosotros vemos estos fenómenos que ocurren en la naturaleza y que estamos estudiando en el laboratorio pueden ser de utilidad para eventos posteriores. En sí, nosotros estamos enfocados en conocer esta dinámica del genoma, caracterizarla molecularmente, ver qué genes participan y esto cómo puede modificar fenotípicamente a nuestras bacterias que estamos estudiando. Claro que sí, creo que todo este tipo de investigación con el DNA es muy importante y ojalá muchos jóvenes se interesen en participar y adentrarse en el mundo de lo que sería la ciencia genómica. Yo lo que estoy haciendo son lisis alcalinas, es una técnica que consiste en aislar plasmidos que son moléculas de DNA independientes, que se replican independientes al cromosoma de una bacteria y bueno, consiste la técnica básicamente en que de cultivos líquidos de células hay que bajar todo eso, por medio de una centrífuga hay que bajar las células y van a quedar botoncitos en los tubos, entonces por medio de ciertas reacciones principalmente esta es una lisis alcalina, entonces con hidróxido de sodio se lleva a cabo la reacción y el aislamiento de esos plasmidos. Bueno, yo estoy haciendo una extracción de DNA total. La técnica consiste en extraer todas las moléculas de DNA que haya en una célula y por medio de ciertas reacciones químicas vamos eliminando poco a poco todo lo que no es DNA hasta que nos quedamos nada más con el DNA limpio. Bueno, pues yo estoy picando unas colonias que tienen un inserto que provino de una librería de DNA ambiental para conocer la diversidad de micobacterias en un río muy contaminado y otro río no tan contaminado que es el río Apatlaco que pasa por Morelos y el no contaminado es el río Tembeme que está cerca de Cuentepec, Morelos y bueno, lo que hago es de toda mi librería la rescato para numerarlas en un medio enriquecido que es el EV y después mando secuenciar a Corea o al Langevio en Irapuato. Me entregan mi secuencia y la comparo con la base de datos del GIMBANK para ver más o menos qué especie podría llegar a ser. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita, una librería de DNA ambiental. Espero este reportaje les haya resuelto alguna de sus dudas y sobre todo que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana, yo soy su amiga Ale Rivas. Hemos llegado al final de este viaje de la ciencia, tecnología e innovación. Pero no sin antes decirles que nos vemos en el siguiente programa de Conciencia XL, la medida de tu conocimiento. Los seguimos invitando a que visiten el Museo de Ciencias de Morelos ubicado en el Parque San Miguel Acapancingo, Colonia Cantarranas. El museo está abierto de martes a domingo con un horario entre semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.